No tuvimos los viajes que se hacen polvo, las horas que avanzan lentas, que van cerrándose rojos. Los tiempos que son mejores, se olvidan en un segundo. Si tu mano no está cerca, si voy a dejar... Escucha los nuevos sonidos y conoce más de los artistas de hoy en La Visión Radio y en nuestra página. La Visión ATL.com Ahora sí, ya estamos de vuelta. Oh, pero tiene un camarógrafo en la parte de atrás. Ahí está, muy bien. Cambiamos un poquito el tono. Hello, oye, ¿todavía se come bubalus por allá? Pregunto. Todavía, todavía. Es un hack que tenemos. Es nuestro chicle favorito. Eso. ¿Cuáles eran? En mi época de la infancia había unos que se llamaban bazooka y que traían unas historias adentro. Wow, no me tocó. No, yo creo que no. No tenía mucho sabor, fíjate. No tenía mucho sabor, la verdad. Pero traían como una historieta ahí pegadita en el chicle. Entonces, uno de repente las coleccionaba ahí para leer, ¿no? De qué se trataba. Pero el bubalú, ¿cómo no se acuerda uno? Y ahora el bubalú. El bubalú, el bubalú. Ahora lo nuevo. Ya que le cambien el nombre. Claro. ¿Y por qué es bubalú? ¿Por qué es el low? ¿Por el flow o qué onda? Claro, justamente por el hecho de no hablar de los chiclers. Ajá. Muy bien. ¿Cuál es tu sabor favorito? Uy, el mío, el de fresa. El de fresa. Muy bien. Bueno, John Dupe con nosotros. ¿Te lo digo John Dupe? ¿Así yo o John Dupe? Pues me pueden decir John Dupe. Es John Dupe también. Dupe. Dupe, ajá. También, como quieran. Y tus amigos, ¿cómo te dicen? Youngie. Dupe. Dupito. Dupe, todos me dicen Dupe. Dupe, bueno, te vamos a decir Dupe. Bueno, oye, ¿en dónde estás ubicado ahorita? Uy, ahorita, pues, está muy interesante. Vinimos a un viaje afuera de la Ciudad de México. Ajá. Encerrarnos en una casa todo el fin de semana para hacer música, literalmente. Qué interesante eso, oye. Bueno, vamos a empezar a hablar. Vamos a decir John Dupe. Dupe está aquí con nosotros porque estamos promocionando este tema. Él está promocionándolo. Lo de Bubalow que lo grabaron junto con Michael Biehm, que no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Michael Biehm ahorita. Ahorita no se encuentra el Michael Biehm porque anda arreglando unas cosas de la casa, justo, pero aquí está el John Dupe. ¿Qué está? ¿Está limpiando y ese tipo de cosas? ¿O qué onda? No, supongo que va a chiquiarnos cosas, pero todo en nada. Bueno, pues, bueno, de ti hay que hablar varias cosas, ciertamente. Además de la promoción de esta canción, el video que viene en camino también, la manera tan curiosa como lo van a hacer, la manera tan ingeniosa y que tiene que ver con los fanáticos, que es algo muy bueno. Bueno, tenemos que hablar también sobre tu logro, esto de los 30 millones de reproducciones de la canción gitana que te hizo creedor. Claro. Ah, imagínate un disco de oro en estos tiempos, en estos tiempos. Es parte de eso. Sí, y además de eso yo creo que también vale la pena hablar sobre este, ¿cómo se llama? Young Stars, ¿verdad? Que es como, de alguna manera este proyecto fue muy interesante. Es muy interesante, de hecho se viene el álbum ahorita el 22 de octubre. Ajá, bueno, pues, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde quieres, Dupito? Dupito, Dupito, perdón. No, pues, vamos, pues, empezamos por el comienzo, ¿no? Dijeron meramente. Oye. Bubalow, Bubalow. Ajá, Bubalow, ¿cómo surgió Bubalow? Cuéntame. Muy bueno, pues, Bubalow la verdad salió muy genuino, de repente estaba Michael BM en el estudio y empieza a hacer él solito el ritmo de... Así con la boca y decide grabarlo, lo graba, le hace lo que un productor hace, le mete pues el kick, el todo, le hace un beat y me monto, le digo, ¿sabes qué? En ese momento le metemos letra y nos encantó, la hicimos y así de simple fue, el tema de Bubalow es un tema de fiesta, es un tema de fiesta, es un tema de disfrútalo, baila, ríeste con tus amigos, eres muy chido, eso. El tema de janguear, pasarla bien. Y de alguna manera igual se pasa bien esos momentos, ese proceso de creación, se salen chispas dentro de todo eso y yo siento, no sé, o sea, es como cuando uno es niño que está jugando, pero obviamente pues acá hay un resultado, pero es como eso, ¿no? Sí, 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 totalmente, es como, wow, ¿de verdad lo hicimos? Wow, de verdad, ajá, salió esto, qué padre, qué bien. Siempre al final de la sesión de estudio quedamos muy contentos y esta fue una de esas noches que fue como, wow, qué bien lo hicimos. Qué bueno, bueno, pues la recompensa llega también a través de un buen trabajo, pero sí hay cierta magia y cierta cosa que, que hay quienes tienen el toque, yo no, yo no sé cómo decirlo para que todo vaya ilvanando, encajando y al final pues hay un resultado que sea así, pajoso, rítmico como esto. Perfecto. ¿Cómo ha funcionado el tema en sí, el beat con sus seguidores? Uy, los seguidores no se quitan, o sea, lo que me mandan al menos es, hermano, no puedo dejar de hacer. Yo lo entiendo, lo entiendo, yo tampoco. Oye, y ahora también que viene lo de la creación del video, ustedes pues hicieron esta especie de concurso de repente para que las personas, sus seguidores a través de TikTok, pues puedan mandar sus videos y puedan estar presentes, formar parte del video musical. Total, para toda la gente pues es, es el video musical, el video oficial, que de hecho aquí está WayV, que va a ser el que va a shootear el video y lo va a hacer, así que se los presento WayV, nosotros lo que queremos es que todos participen, es como hacemos que todos formen parte del video, conseguimos una pantalla enorme de más de 500 pulgadas y vamos a proyectar ahí a todas las personas que usen el audio en TikTok y yo de ahí voy a agarrar todos los videos que de las personas que usen el audio y los voy a poner en esa pantalla para que puedan participar al momento de que nosotros grabamos el video oficial, estén ahí presentes con nosotros, así que pues yo los invito porque lo vamos a grabar apenas la próxima semana, todavía nos queda una semana para seguir recibiendo esos videos, la interacción ha sido muy buena y pues, pues todo. Oye, ¿cuál es la fecha límite en realidad entonces para mandar el video? La fecha límite me gustaría decir un 6 de octubre, 6 de octubre sería fecha límite para ya, hasta ese día estaremos recibiendo videos. Y hasta ahora, ¿qué tal han estado los videos que han recibido? Pues bastante bien, bastante creativos, unas personas maquillándose, otras personas bailando, pero justo el tema fue, no hay coreografía, no hay un tren, no nos interesa eso, nos interesa que vibres la rola como tú quieras vibrar la rola, que creo que es lo importante, y la verdad la gente se ha sacado pasos, se ha sacado hasta recetas, entonces va bien. Oye, y sin embargo yo digo también, uno puede venir y a través de eso, pues, sacar la coreografía para más adelante. Total. Exacto, cualquiera, sí hay varias coreografías interesantes, y justo la gente va a decidir qué coreografía se queda, qué coreografía no, qué es esa tendencia, pues las personas son las que deciden eso. Oye, qué nervio con eso, bueno, va a estar muy bueno. Y eres buen bailarín, ¿sí? Ey, soy buen bailarín, soy buen bailarín. Ah. Yo creo, aquí no puedo bailar, pero sí, soy bueno, soy bueno. Ok, sí, no, en este momento estaría medio, como que te marearías o nos marearías a nosotros, creo yo, pero bueno, se vale, se vale. Oye, bueno, quiero saber también un poquito sobre tu historia, estaba encontrando una nota por acá en donde dedicaste el disco de oro a la escena artística de Tabasco, ¿de dónde eres originario tú? Ah, claro, no, yo soy orgullosamente originario de Tabasco, soy orgullosamente originario de Tabasco, Choco de corazón, y nada, todos mis logros los dedico a mi estado, justamente el objetivo final de mi música es que México pueda representar a nivel internacional, pero ya a más raíz es que entendamos que también de Tabasco, pues si no sé, de la provincia que seas, de ese lugar también se puede sacar música, y el tema es descentralizar la industria musical en México, porque para hacer música solo necesitas un celular, para hacer música solo necesitas una computadora y un micrófono, no necesitas más, ahorita ya no, antes sí era mucho más difícil, ahorita cualquiera puede hacer música, y cuando entendemos eso, entendemos que no hay que irnos a otro lado, o no hay que dejar tus raíces, que siempre es bueno agarrar otros aires, no me refiero a que no, pero no podemos ir actuando por la vida, como que todos sean la misma oportunidad, y que todos sean la misma facilidad de moverse de un lugar a otro. Entonces, tienes internet, una compu, un micro, lo único que te falta es mejorar, 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 y para eso, pues es porque yo siempre, siempre digo, si se puede, yo soy uno de los más tabasqueños que van a salir de ahí. Muy bien, y es que sí, mira, oye, pues si te vas, por ejemplo, a Ciudad de México, pues tienes que llevar tu dinero, ¿no? Tienes que ahorrar para poder hacer, es una inversión, y bueno, ¿dónde voy a vivir? Y después te gastas todo el tiempo. Y después tu mamá triste también, porque no te ves seguido, y aunque uno diga, pues quiero ser independiente y todo el rollo, pues es bueno estar cerca de la gente que uno ama, simplemente, cerca, cerca, ¿verdad? Dentro de eso, tienes mucha razón con el tema de la descentralización, yo creo que puede haber arte en distintas partes, lamentablemente a veces los gobiernos, tal vez no le dan tanta importancia a los gobiernos locales, no le ponen un presupuesto suficientemente alto como para poder hacer algo, y entonces no hay esa como promoción, como pasa con el arte, como pasa con el deporte también. No les voy a consentir, pero también creo que de parte de la ciudadanía, también se tienen que acercar a las instituciones públicas, yo no creo que a Marta de 57 años se le tenga que ocurrir, ah, los chavos quieren hacer música y quieren hacer género urbano, no se le va a ocurrir a alguien que trabaje en cultura, en turismo, en lo que sea, entonces también, nosotros, como ciudadanos, acercarse a estas instituciones públicas, pero bueno, ese es otro tema que justo también es el que estoy trabajando. Vale la pena también, bueno, cuéntame por qué estás trabajando en eso, entonces. No, por el hecho de, a ver, vamos a abrir espacios para que la gente pueda hacer las cosas bien, vamos a abrir espacios, o sea, como hay una industria del cine que ni siquiera es tan grande, pero que en todas las ciudades tienes a tu centro cultural de cine que te está dando cosas, que te está dando esto, que te está dando el otro, también creo que debería haber para música, para producción, para vocalización, y como tal los existen, pero de una manera muy cultural y muy folclórica, y no adecuado a lo que se está haciendo hoy en día, que es la música urbana, que es lo siguiente, que es lo que se está haciendo ahorita. Bueno, también hay que ver, las personas que están en estos puestos claves, de qué generación son, o qué tan abiertos también están en cuanto a entender cosas de otras generaciones, y no centrarse es nada más, no, 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 solo mi estilo y punto, ¿no? Exacto, es un tema, es un tema, es un tema, pero estamos viendo cómo volvamos a hacerlo, o sea, el punto es no parar. Claro, no, perfecto, fabuloso. Oye, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, quiero seguir hablando contigo, ¿me das otros 15 minutos de tu tiempo? Claro que sí, los que sean. Súper, pues bueno, quédate ahí con nosotros, estamos el día de hoy hablando con John Dupe, yo le digo Dupito, pero todavía no somos cuatachones, y yo ya le estoy agarrando confianza. Vamos a la pausa, ya regresamos. Ya regresamos con más de LaVisionRadio.net Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram, como LaVisionATL y en nuestro canal de YouTube como LaVisionTV Porque las buenas costumbres no se acaban, se transforman. En LaVision aceptamos el cambio, mantenemos el compromiso y llevamos la información a otro nivel. LaVision, el periódico de los latinos, ahora en nuestra nueva edición digital totalmente interactiva. Léela. Únete al cambio. Los más increíbles talentos de América Latina en nuestra plataforma musical de fin de semana. Escucha, disfruta y comparte su gran talento este y todos los fines de semana por LaVisionRadio.net Información y música que va contigo. Hola, ¿alguna vez pensaste ser un héroe que salva vidas? No tienes que ir a la guerra para eso. Ahora con la donación de órganos y tejidos podemos salvar miles de vidas cada año. Solo necesitamos un poco de generosidad y sentido común. En Georgia hay muchos hispanos esperando por un órgano y una oportunidad de vida. Tú puedes ser su héroe. Inscríbete ahora. Habla con tu familia. Dice a las donaciones. Margaret Wong, la abogada más influyente de Estados Unidos, está en Atlanta. No hay caso de inmigración que no pueda manejar. Visos familiares, de trabajo, detención de deportaciones, residencia permanente, cambio de estatus, apelaciones de corte, peticiones matrimoniales, asesoría y asistencia en citas con inmigración y mucho más. Haga su cita ya, 678-906-4061 y 678-650-1248. Estamos de vuelta en lavisiónradio.net. De vuelta, son las 6 con 18 minutos. Estamos con Jean Dupe el día de hoy. Nos falta Michael Biem que está trabajando, haciendo cosas en la casa. Pero bueno, hoy estamos con esta canción que se llama Booba Love, que ya tiene más de 15 mil reproducciones, ciertamente. Hay que decir también de nuestro artista invitado el día de hoy, que Jean Dupe cuenta con más de 500 mil oyentes en Spotify. En el caso de Michael Biem también, él va detrás tuyo con 43 mil. Pero hay una cosa muy interesante también de él, que él acaba de producir todo el álbum de Malibú de Young Stars en su totalidad. Esto sale ya el próximo mes. Falta muy poquito. Y bueno, dentro de todo esto, la canción gitana, como lo mencionaba anteriormente, 30 millones de reproducciones en plataformas digitales, hicieron que Jean Dupe se haga acreedor a su disco de oro. El primer disco de oro, ¿no? El primer disco de oro de muchos que espero poder seguir trabajando como artista independiente. Que es justo eso, ¿no? Todo irlo sacando como artista independiente, ver cómo moverse, ver cómo hacerlo. Y sí, la verdad es muy agradecido por la gente, porque ese disco de oro fue no gracias a la canción, no gracias a nadie, fue gracias a las personas que la están escuchando. Igual que las canciones, bueno, las canciones tienen que gustar para pegar eso que ni qué. Totalmente. Tienen que gustar. Totalmente. La gente se tiene que sentir conectada. Todos tenemos tantas cosas en común los unos con los otros, pero ¿cuál crees tú que es tu particularidad, tu característica más especial que hace que la gente se enganche contigo? Híjole. Híjole, esa pregunta es como... Suena vanidoso, pero... Es como la pregunta de... ¿Examen? No sé, siento que si supiera cuál es, ya no tendría chiste. O sea, podría hablar de la gente, lo genuino que es todo lo que se hace día a día. O sea, que realmente, si no me sale el corazón, no es mío. O si no fallé, no es mío. O si no, o sea, si no es algo un poco descabellado, no es mío. Ay, eso es bueno, mira, o sea, te arriesgas. Te arriesgas. Ajá, no, siempre. Ajá. Es que si no, si no como. Claro, bueno, si no, no come también uno. Si no, no se arriesga por el otro lado. Le agregamos un no, pero sí. Oye, quería preguntarte sobre este taller, o mejor dicho, un reality show, un campamento de composición y después de eso, una agrupación. ¿Cómo es que todo eso viene a surgir a Young Stars? ¿Cómo es que inició esto y terminó con la gente hablando, bueno, hagamos música juntos? No, pues yo les cuento. Fui invitado al primer reality show de creación de música en Latinoamérica, que es el más importante en Latinoamérica. Y yo encantado, conocí a personalidades muy padres como Mendoza, como Michael Biehm, como Callejo y como Tega Díaz, como Fano. Y en este camp nos toca una sesión con Tega, con Fano y con Michael Biehm. Y en esta sesión utilizamos un beat de funk urbano. Para la gente que está escuchando Young Stars, justamente es un proyecto que nace de esta sesión, que es funk urbano, que es lo siguiente. Mucho antes de que Rao Alejandro lanzara su canción de Todo de Ti, mucho antes de que Night Towers, que acaba de sacar una canción ya más funketona, dijimos, esto es lo que viene. Y entonces armamos esta agrupación, que es Young Stars, es funk urbano. Y muy felices, la primera canción ya tiene más de 500 mil reproducciones. Entonces fue un recibimiento muy bueno, piña colada. Y de ahí surge, ¿no? De una unión. Incluso algo muy interesante es que Michael ya tenía este beat desde hace dos años. Él ya quería hacer algo así y no encontraba las personas con quien ejecutar este proyecto. Y finalmente se juntó todo y se dio. Y ya, prácticamente es eso. Nuestros videos han sido grabados en Cancún, colaboraciones con Hard Rock Hotel. Muy bien recibido el proyecto, la verdad. Y estoy muy emocionado porque se viene el álbum el 22 de octubre con cinco sencillos. Algunos de los secretos, nadie los ha escuchado. Y pues toda la gente ya la puede esperar. Uy, ustedes sí que lo han querido mantener en hermetismo. ¿Qué tan fácil es hoy en día con todo esto, bueno, de los hackers y demás? De que la música se mantenga secreta, que no sea lanzada antes. Es difícil, es difícil. De hecho, Gitana casi se filtra antes de que salga. Nos las mandaron y la manera en la que manejamos eso fue que el chavo me mandó una canción. Me dice, está bien padre tu rola. Y me la manda completa. La rola completa que nadie había escuchado. Y dije, chale, si este güey la filtra, va a haber un problema. Y la manera en la que lo manejé fue como, hermano, qué bien que te gustó la rola. O sea, platiqué con él y dije, papi, por favor, te pido. O sea, hablando, literal, fue hablando. Pero fue de esa forma de que él no pasó a difundir la rola. Y por otro lado, la verdad, si subes la rola a YouTube y estás con una buena distribuidora o estás con una buena persona que sube las cosas. O sea, la distribuidora es la que sube tu audio a todas las plataformas. Ellos solitos detectan con un algoritmo y la bajan. Si puedes estar arriba de 10 minutos y la bajan. Y ya. Y la bajan. Sí. Por los derechos de autor y todo esto. Ajá. Oye, sí, por cierto, estaba oyendo también de este canal Conzilla. ¿Lo has escuchado? Conzilla, así como Godzilla, Conzilla, que es uno de los más grandes de América Latina para justamente para esto, para distribución de la música. Y me imagino que estos canales también tienen esa responsabilidad, ¿no? De proteger tu música. Sí, totalmente. No he escuchado el que tú me mencionas, pero seguramente acabando esto voy a buscarlo. Sí, pues conviene. Business, business. Para que la música se mueva por todos lados y para que todo el mundo sepa sobre este artista tabasqueño. Que se ponga la música en alto, pues lo que se quiere, ¿no? Totalmente la industria musical en todo México. Sí, pues sí que pegue. Oye, mira, se nos está yendo el tiempo. Quiero agradecerte que hayas estado el día de hoy con nosotros. Cuéntanos un poquito más de qué más puede esperar la gente de ustedes, de ti y de ustedes, ¿verdad? De lo que viene. Claro, lo que pueden esperar es realmente justo ahorita estamos, como les había mencionado, en un camp. Nos fuimos a las afueras de la ciudad a encerrar. Vamos a hacer música junto con Michael BM, que ahorita es mi productor y mi hermano con el que estoy haciendo todos mis proyectos. Y les vamos a entregar, la verdad, mucha música fresca. Se vienen varios releases para este final de año. Entonces, todo, pueden estar pendientes a todos. Desde mi Instagram, que es young dupe, y griega ung dupe. Y feliz, feliz por el recibimiento. Gracias. También un agradecimiento a todos los que están escuchando. Me conozcas, no me conozcas, escuches mis canciones. Gracias, porque sé que en algún momento espero que lo hagas. Y es por ti, es por ti que la música se está moviendo y que esto se está sanando. Entonces, eso es lo que les puedo contar. Se viene música nueva. Este es el inicio, literalmente, ya de mi carrera como solista, le podría decir. Porque hasta anteriormente había tenido puras colaboraciones y demás cosas. Y finalmente, pues, se viene mucha música original de young dupe. ¿Hay nervio en eso? ¿Otra prueba más? Mucho nervio, porque es salirme de una zona de confort que había creado, que ni me había dado cuenta. Hoy estábamos en la camioneta y decía, wow, no tengo canciones yo solo, no me acordaba. Pero eran puras colaboraciones. Y no, ahorita ya se vienen canciones solito. Bueno, a que brille tu voz, a que brille tu estilo por cuenta propia. Toca, soltar la mano de vez en cuando. Muy emocionado y muy feliz. Bueno, pues, estamos también nosotros muy contentos de conocer a alguien como tú. Porque si te das tu chispa, se te nota de verdad eso de que eres real. Sí, se nota. Bueno, a seguir haciendo buena música. Música, disfrútenlo. Me imagino que se quedan hasta el domingo, de repente, de jueves a domingo, digo yo, sería un buen campamento. Sería un buen campamento. Bueno, disfrútenlo. Están invitados. Bueno, no me da tiempo de llegar, creo yo, pero mientras tanto, igual, me imaginaré que se la pasa muy bien. Y seguiremos escuchando su música. Te mando un abrazo. Perfecto. Ahí está. Igual a todo, a toda la gente que está escuchando a ti también, mil besos. Y aquí estamos, llegando con el juego. Hasta la próxima. Esto es Búbalo. Todo este flow, esa nena lo masticó, como Búbalo, ella se me pegó.